qué tal amigos bienvenidos a este mi primer vídeo yo soy diego m es así pues ahorita les voy a dar un review de lo que viene siendo la cherokee vinimos aquí a unas se podría decir como vamos a morir la iba reparando tenemos aquí como un tipo enlodado se podría decir aquí en la presa de tanuato hay otra está tanuato y pues ahorita le voy a mostrar a cherokee como la traigo porque pues venimos a echar desmadres se supone que pues hay que disfrutar hay que cotorrear hay que echar desmadres un que otro trago y pues nada aquí les voy a mostrar a cherokee esta es una cherokee 94 año 94 es 4 x 4 6 y 6 cilindros modificada delante trae cuatro pulgadas de altura y atrás trae lo que viene siendo tres pulgadas le falta tapizar por dentro como pueden ver en falta tapizar pero por fuera está muy chida tenemos sus accesorios en led atrás como pueden ver y pues tiene el morrío el morrío el morrío el morrío jalados y pues próximamente vamos a estar metiendo lo que viene siendo amortiguadores resortes ahí abajo le pintamos color naranja pero creo que que no se le ve nada trae sus calaveras de led trae varios accesorios en led trae su snorkel y trae muchas cositas por ahí pueden ver como también trae led ahí arriba pues ahorita no se alcanza a ver aquí pero los traemos modificados trae esos otros focos ahorita traemos en los nada este vídeo apenas lo comienzo por la sencilla y única razón de que pues no tenía planeado empezar este vídeo aquí ya me anduve divirtiendo como pueden ver pero bueno ya me anduve divirtiendo ando con mi novia ando con mi hermana nada más y con unos amigos de aquí de un rancho cerca un municipio cerca y pues ahorita el ambiente aquí está muy chingón por ahí a esos compas les empreste unas pinzas para que arreglar su moto ahí está el morrillo que anda reparando la moto y pues por aquí está muy chingón la verdad si se divierte uno mucho y pues aquí ha llegado mi hermana y mi novia aquí andamos vamos a ver qué tal ahorita vamos a grabar unos clips de abajo y otros clips de arriba para que vean de abajo se ve muy chingón cuando va quemando la cheroqui pero de arriba se siente algo raro se podría decir pero ahorita vamos a ver estoy nervioso porque mi primer vídeo pero ya se va a pasar así de que ahorita nos vayamos fuga bueno amigos así es la cheroqui por dentro esto está bien empolvada de aquí pues es un chingo de polvadera aquí está mi novia aquí está la hielera mi hermana como les dije por dentro trae varios detalles la cheroqui nada que no se pueda solucionar con una pulidita y pues ahorita le vamos a dar vamos a ver qué pasa qué sucede ahorita nos vemos en el siguiente clip amigos bueno pues ahorita nos vamos a meter lo que viene siendo ahí por acá andan unas en cabrigaporta porque no se ve unas motos echando cura y ahorita les vamos a grabar aquí unos clips donde nos vamos a meter al maldito lodo a la presa hay disculpen si se ve mucho mi mano pero en mi primer vídeo no estoy acostumbrado a esto muchos me criticarán que qué pendejo que esto que la trapera pues me da igual hay de todo aquí vamos vamos a darle corta por aquí mi novia les va a grabar y pues vamos entrando checamos que no vengan carros atrás camioneta cheroqui o simplemente motos vamos a esperar que sea esa moto se aleje poquito porque no queremos causar un accidente entonces paso el teléfono y pues ahorita no podemos poner música por la razón del copy y pues hay no marcha ya dice la raza qué pedo acá está mira ya se fue el victor por ahí andan unos racers unos x3 no se ve no se ve nada unas camionetas y aquí está toda la kilicona del munipío ya no se ve en el municipio amigos en el municipio ya no se andan besando vean 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 se andan dando besos no güey yo te amo mal abraza mi hijo esta madre no güey afedo quítate por favor este morro ya me tapo ya no alcanza a ver el perro no nos va a llegar un carro por atrás y nos den un madrazo y nos van a embrocar allá vean afedo quítate por favor afedo afedo quítate no te quiero besar afedo se quieren besar amigos vean 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 no mames agárralo agárralo amigo va para atrás épale limpien el copo no mames no mames se pasan de verga no mames 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 esta es la raza de cuando duré con la que andamos ahorita echando desmadre hasta la Cherokee, ya pudieron ver como me limpio el cofre vean ahí se ven los focos este foco se ve este no pero pues bueno, ahorita continuamos grabándole y pues aquí el desmadre está bien chingo desde aquí, ahorita nos vemos amigos pues ya llevamos otro rato más aquí otras pinches vueltas aquí andamos con Víctor Hugo y ahí ando otro compa tan de cuandureos con los que andamos ahorita aquí turisteando así va quedando el pelo va a ser para lavarla porque se va a sacar el puto lodo y va a valer verga hasta por dentro se me anda metiendo el pinche lodazal que no mames va a quedar perra para lavarla va a quedar bien chingona para lavarla ahí si subas agárrese y cállese a la verga como ven pero pues ni pedo, ni pedo vamos a ver ahorita nos vamos a sentar otra ahorita aquí Víctor Hugo me va a grabar desde afuera que se suba allí con ese güey en la moto que se van grabando para allá para ver qué tal qué tal se la avienta anda el pedo hijo más o menos y aquel pero andamos este vato anda en moto pero el vaso pura verga lo suelta eh el vaso no una DM DM200 y pues moderno tipo bicicleta se cae de la pinche moto pero el vaso qué güey no lo suelta para qué verga si ahí trae ahí trae la pinche cuba para qué lo voy a soltar por acá viene la raza allá viene mi novia allá viene mi hermana que también andan más en lodas que nada y bueno así va quedando amigo traigo sacate donde quiera vean los focos no pero pues aquí vamos a seguir echando desmadre ahorita con estos güeyes vamos a ver qué pedo y pues ánimo vete nudo porque ahorita vamos a meter qué la blanca no entra si es como que no va a entrar acabo que aquí aquí traigo respaldo a todos los del municipio que si me quedo atascado la 4x4 no me sirve me sacan a puchando todos en el lado ahorita ahorita nos vamos a entrar en las carreras en medio del puto lodo de la verga bien pedos ¿ah, re o qué? ya está pues ni los faros se ven cuando nos vayamos tenemos que limpiar faros faros los faros principales los faros de led la barra los foquitos todo lo que es iluminación lo vamos a limpiar porque basta la madre aquí este Vitor Hugo va a ser el primero en suscribirse al pinche canal de YouTube y pues ahí disculpe si me pongo nerviosón como ahorita se me traba la lengua pero es el primer video y próximamente más modificaciones ¿de acuerdo? a ver dice que le va a quemar y le va a reparar a ver si es cierto a ver que no trae clothes así vean, vean, vean vean, vean oh, oh, oh caballos por aquí se cayó un morro de una cross vean, vean no, no, no jala porque no trae clothes quién sabe cómo verga la traerá pero no jala vean qué chingón se ve el atardecer aquí vean Vitor Hugo ya es una pedera desde Tanuato desde Tanuato Micho ay, pues ahí van jugándose unas pinches carreronas y pues arre ahí estamos de acuerdo así de que ahorita nos vemos y vamos a darle otra ahorita a ver qué pasa a ver qué tal queda cuando doy vuelta tengo que abrir la puerta porque no veo ni madre ya llegó Vitor Hugo 2 ni luces trae creen que no trae clothes creen que va a traer luces no trae clothes ni donde quedó quien sabe en el lodo se cayó es que este güey se cayó con el 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 se cayó en la moto se cayó en la moto los dos y pues la mandaron a la verga pero el clothes por ahí anda en el pinche lodo ahí ahí lo pisamos ya varias veces vean aquella troca que va ya era era roja ánimo pues Vitor Hugo ahí nos vemos vámonos vamos a limpiar el vidrio primero que nada ahorita le vamos a dar otra como les digo disculpen si mi video está muy para acá la verga pero es el primero a ver vamos a meternos te pones el teléfono y pues te digo que no venga nadie y se tiene a manejar de una vez no para el otro una vez y si no cuando me dejo una vez la volteó me desvoldé la jalamos la jalamos con la pinche blanca desvoteé el camión me da miedo como hasta nada me da miedo me da miedo me da miedo me da miedo donde son Tau Litorumo hijo que marida donde están hay tarde medio ahí son todas las ruedas y no vamos a limpiar no me fijé si viniera gente o no viniera gente pero ya llegamos ya llegamos vean aquí las pinches motos pasan en vergueras por enfrente aquí les vale verga vamos a ver si no viene y no se mira nada no se ve ni verga no se ve no se ve No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.